Elahlia El IVA 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 Los vistas Los vistas Sonidos Los vistas Vi tres primero, vi tres. En un momento vi a tres en el escenario, después empezaron a multiplicar. Ahora. Yo estoy así como en una nebulosa. No, no, sabía cuál es el nombre de la banda, pero vi primero tres. Gracias. Muchachita. Gracias. Gracias. El frío, piel y balón Son los ropajes del amor Muchachitos Muchachitos Si tu templo no se destró Son los ropajes del amor Muchachitos Muchachitos Y si tu frío no tiene calor Son los ropajes del amor Muchachitos Muchachitos Y si tu templo no se destró Son los ropajes del amor Muchachitos Muchachitos Y si tu frío no se destró Son los ropajes del amor Y si tu imperio no se destró Y si tu templo no se destró Y si tu imperio no se destró Y si tu imperio no se destró Y si mi corazón Y si tu templo no se destró Y si tu activo blockado